a ver chicos me quedé acá el rozamiento se calcula con sum en el mu lo agarras al mayor porque esto está quieto, en equilibrio se agarra al mayor entonces sería 0,25 por la normal que vale 100 la normal vale 100 acá está y copias todo esto de acá ya salió ¿no? 0 se va con 0 0,25 por 10 ¿cuánto es? chicos ¿cuánto es eso? 2,5 igual a x más 1 por lo tanto el valor de x sería la resta 2,5 menos 1 1,5 1,5 ¿qué? kilogramos ¿está bien? profe me piden en litros la equivalencia en litros un litro es igual a un kilogramo por acá o sea profe es lo mismo sí si te piden en litros es lo mismo kilo con litros es lo mismo eso sería la forma correcta pasamos al siguiente 1,3 5 hacemos el 5 ahora chicos ¿ya? vamos a hacer el 5 porque acá tiene esa sincrónica de física y no vas a poder resolver a ver 5 rapidito ¿qué dice? ¿qué dice el 5? dice así texto cuando lanzamos un cuerpo sobre una superficie áspera lanzas un cuerpo sobre una superficie áspera lanzas un cuerpo una superficie áspera acá está superficie áspera acá está el cuerpo lo he lanzado ¿qué más? el cuerpo se detiene no porque dejamos de aplicar el cuerpo sino más bien a la fricción que ejerce el piso si luego de haber lanzado un bloque de 4 kilogramos ¿ya? se tiene que la magnitud de la reacción del piso es 50 chicos la reacción del piso te dicen tú ya sabes cómo hacer la reacción ¿no? lo que hemos quedado que la reacción es una fuerza oblicua y eso es 50 50 ¿está bien? la reacción del piso ¿qué más? haya el coeficiente de rozamiento cinético claro como esto está en movimiento te piden el coeficiente de rozamiento cinético el mu el mu cinético eso es toda la información que me dan chicos todo lo que me dan ¿ya? eso es todo lo que me dan al toque profe hacemos diagrama de cuerpo libre rapidito como tiene esto un peso el peso es hacia abajo si la masa es cuatro su peso es cuarenta mil profe ¿tiene una normal? sí tiene una normal una fuerza normal profe como el movimiento está yendo a la derecha también tiene una fuerza de rozamiento que se opone al movimiento ahí está ya hice el diagrama de cuerpo libre de todos ya ya lo cálcule a ver ¿qué más profe? no sé qué hacemos ¿qué más hacemos? al ojo ¿cuánto vale la normal? Daniela o Elizabeth ¿cuánto vale? cuarenta cuarenta arriba es igual abajo ¿cuánto vale la normal? cuarenta cuarenta muy bien de frente nomás ¿ya? listo ¿acabó chicos? sí ya acabó ¿por qué? se está pidiendo la fuerza de rozamiento tengo la reacción y tengo la normal ¿lo puedo calcular? claro con Pitágoras puedes calcular ¿ah? profe facilito mira acá dice cuarenta acá dice hipotenusa cincuenta ¿cuánto debe ser al ojo también esto? treinta treinta profe treinta profe no veo al ojo esto ¿cómo lo calculo? con esto de acá ¿no? la reacción que es cincuenta para los que no ven al ojo es la raíz cuadrada de rozamiento al cuadrado ¿no? tu castigo por no darte cuenta más la normal al cuadrado ahí está resuelves eso Pitágoras y te va a salir la fuerza de rozamiento que acabamos de sacarlo al ojo porque ya ustedes son chicos de quinto son bravos que es treinta pero lo pongo acá para los que tienen problemitas aún ¿no es problema? acá estamos para aprender ¿eh? ya está así se sacó el treinta ya ahora chicos me piden el mu el mu está incluido en el fun fun vas a aplicar el fun para que aparezca el mu pues si no no va a aparecer ¿ya? el rozamiento ya lo tienes ya lo tienes treinta el mu no sé la normal lo tienes también cuarenta pasa a dividir se van las bolitas pasa a dividir tres cuartos profe veo mi clave y no hay fracción hay decimales lo divides ¿cuánto es tres entre cuatro? cero coma siete cinco y eso sería la respuesta el mu sería eso mu cinético profe siga ya la última la domiciliaria uno la domiciliaria uno lo estoy haciendo fácil todo chicos ¿por qué? porque todavía me va a faltar uno todavía porque es para la tarea ¿por qué? porque en el EVA va a venir pues para el 5 tienes que hacerlo ¿ya? si no como es la cuestión a ver domiciliaria uno domiciliaria uno son fijas de EVA todo eso fijas de evaluación ¿ya? y con esto cerramos con la domi uno domi uno a ver ¿qué dice la domi uno? maestro que toque toque porque tengo mi asincrónica yo he estipulado mi asincrónica respetada ¿ya? ¿qué dice? ¿qué dice? ¿qué dice? ¿ya? tu gráfico te lo dan así tu gráfico te lo dan así acá está tu gráfico acá está el bloque ahí está ¿qué más? ¿qué más? la pita te lo dan acá la pita ¿ya? la polea el techo ahí está y está sujetando una pelotita una esfera por acá ¿está bien? listo esa esfera tiene siete kilogramos dice Bacán acá hay una M grandaza dice que esa M grandaza vale catorce kilogramos ¿ya? y dice se muestra el bloque en equilibrios en equilibrios sobre una superficie áspera con rozamiento coeficiente de rozamiento con coeficiente de rozamiento cero coma cinco ya digamos que es así haya la fuerza de rozamiento te están pidiendo la fuerza de rozamiento ¿está bien? ¿cómo calculo la fuerza de rozamiento? profe graficando de frente de frente chicos ¿su peso es siete? no setenta newton es su peso como es la misma cuerda parecido a lo que ya vimos setenta como es la misma cuerda sigue siendo setenta ¿está bien? listo profe me da ángulo me da como dato un ángulo ahí de negrito es dato de prueba treinta y siete ¿está bien? ya ahora sí vamos a analizar acá ¿qué pasa profe? es usted mira esta pita lo está jalando así con setenta lo destruimos a esa chueca con el parado y con el echado notable de treinta y siete tres cuatro cinco para que sea setenta para que sea setenta corrige por cuarenta por catorce por catorce por catorce ¿está bien? ya está profe ¿qué sucede? este bloque tiene una masa de catorce por ende tiene su peso de ciento cuarenta ¿está bien? su peso es de ciento cuarenta profe tiene una normal no se olvide profe tiene una normal además como el movimiento es a la derecha la fuerza de rozamiento que te piden calcular es contraria al movimiento eso es lo que me piden calcular ¿está bien? ya está toitito ahora ¿qué hacemos pronto? ya pues chicos ¿cómo calculo la normal? empezamos por equilibrio lo que va hacia arriba es igual a lo que va hacia abajo ¿quiénes van hacia arriba? la normal más más tres por catorce ¿cuánto es tres por catorce? cuarenta y dos ¿quién es el que va hacia abajo? ciento cuarenta la normal te va a valer la resta ¿cuánto es la resta? chicos colaboren por favor que mi cerebro también ya está cansadito hablen ¿cuánto es la resta? noventa y ocho muy bien noventa y ocho gracias por colaborar ya calcula la normal profe noventa y ocho por equilibrio arriba igual abajo profe pero me están pidiendo el rozamiento ya pues si te dan el mu aplicas pum pum aplicamos pum ¿está bien? listo el rozamiento lo voy a calcular ahorita el mu dato cero coma cinco la normal lo acabas de calcular noventa y ocho ya cero coma cinco por noventa y ocho o un medio ¿no? la mitad de noventa y ocho esto es nueve y cuarenta y nueve newtons ¿está bien? así calcularía la fuerza de rozamiento listo chicos muchas gracias por tu atención ya y lo dejamos ahí porque tengo clases en otro salón chau 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 chaucito bye